Tenia una contractura en los hombros bro y no podia No, no, saben que es lo peor, men Nah F*** No, no, no Soy muy buena, se mata, no, si soy muy buena, mira ¿Qué tanto les gusta el Marsas? Mmmmm Pues yo diré que un... Son 7 No mames p**** Hola bot, como estas bot, bienvenida Como andas preciosa Hola, hola, hola No ¿Cómo esta a gusto? ¿Todo bien? Que feo color de cabello Si, me dijo eso, puedes creerlo Y yo le dije, what, pero esta bonito como me lo dejé Y asi paso, paso Salvate de que te de la otra trampa ¿Por qué? ¿Que paso? Espérame, ya te devuelvo la llamada Manda tu banda, no mi banda Digo banda mi banda Manda tu banda, no mi banda Para el que lo sepas, eh? Ah, esta mi hermana acá también Ay, no te veo No, no te veo Si, es una mierda 5, 2, 2 era la cosa, no? Que, que, que quería Que quería, que quería, que quería, que quería, que quería ¿Cómo es? Es que a veces no puedo manejar y hablar Entonces Tengo que dejar mi boca abierta Para hablar ¿Cómo? 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 Seguís En Hold' GAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Mentira Hace como cuatro días que no te veo Pensef que decías de donde estoy Porque me tome vacaciones no a tener ganas de golear Anteen Que réal No, amigo Nos vemos Uy SIN ¡No! 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 ¡Me quiero bajar! ¡Pero no puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡Yo tampoco! ¡Elcito! ¡Vamos a mamar, hermano! Me la voy a pegar en alguna... en algún momento No, voy a intentar no pasar por pasta ni nada ¡Shh! ¡Aaah! ¡La quedé! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pfff! ¿Qué? ¿Eres él? ¡Me crasho esta mamarra, güey! ¡Jala, p***o, güey! ¡Te escucho, te escucho! ¡Te escucho, Alfredo! ¡Te escucho! ¡Te escucho! ¡Tranquilo que te escucho, güey! ¡Tranquilo! ¡No, no, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que eso no, güey! ¡Que eso no! ¡Ja, ja, ja! ¡Te sentí tu dolor hasta aquí, cabrón! ¡No, es que estoy con los policías también raros, güey! ¡No sé qué dijeron, güey! ¡Perdón, güey! ¡No sé qué está pasando, 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 güey! ¡Respeta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me mató también! ¡Aaah! 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 Subo por el puente! ¡Ah, brinca! ¿Y el hotel? Sí, sí, como has visto los botes de esos de... No sé, Tailandia, no sé dónde hay, o Japón. Hay unos botes, Venecia, no sé, algo de dónde hay agua. A ver, a ver, lento, lento. A ver, lo tengo. O sea, lo tengo que hacer. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.